Y eso de Cortázar lo transformó en un bestseller, fue un libro muy muy vendido, como digo, por poco tiempo, porque después fue prohibido por el gobierno peronista. Pero ese libro fue tomado por la guerrilla argentina de ese tiempo, por el ERP, por Montoneros, como un libro de cabecera, como diciendo así hay que hacerlo. Y a mí me causó muchísimo dolor, porque yo no quería eso, yo quería todo lo contrario, decir cómo la violencia pierde también, hace perder a los mejores. Entonces, que se leyera así, por supuesto, pero para aprender, y no tomar como ejemplo, para aprender de los errores de Severino y Giovanni. Yo había leído algunas cosas sobre él, y me pareció una figura, siempre me gustaron además los bandidos, por ejemplo, el Schinderhannes de Alemania, un célebre bandido, una especie de Robin Hood. Y a Severino y Giovanni yo también lo veía así, de esa manera. Pero bueno, creí que me iba a encontrar con un delincuente, un hombre que tomaba un poco la vida no en serio. Ernesto Sábato lo había dado a la versión oficial sobre él, es decir, que era un bandido que se lo pasaba en club nocturno, que vestía camisas de seda. Lo mismo, Beatriz Guido, y lo mismo, casi todos los años se hacía un recordatorio sobre el fusilamiento de Severino y Giovanni, y se lo ponía en esas condiciones. Bueno, yo empecé a investigar. Y Severino es el luchador antifascista, que emplea la violencia, y en uno de los atentados mueren inocentes. Y él, en vez de sacar conclusiones de eso, digamos, se emperra con la violencia y dice, no hay inocentes. No hay inocentes. Les va a entrar en la vorágine de la violencia. Y ante, por supuesto, ante su violencia, más violencia represora, hasta que llega, justamente, a ser capturado a la salida de una imprenta. Y no de un club nocturno, como se tenía Ernesto Sábato. Y me encontré con, realmente, una personalidad increíble. No solamente por su poesía, sus escritos, su afán de difundir el ideal anarquista, de su lucha, de sus periódicos, de su lucha antifascista. Pero también me encontré con las cartas de amor más hermosas que leí en mi vida, que son las cartas que escribía Severino y Giovanni a su joven amante, que tenía apenas 15 años de edad, Josefina Escarfó. Le dice, me has dado una flor roja como tu corazón, que yo la retribuyo con un ramo de verde esperanza y con dos flores puras y blancas como tu vida. Es la hora nuestra, de flores y de cantos, triunfo de sonrisas y alboradas de alegría jovial y festiva. Saltos sobre humanos de pasiones armoniosas que se confunden con gritos de Prometeo y de Orfeo. Carreras que hacen jadear y que agotan para llegar primero a rendir el altísimo rito del corazón. Rocío de luces como perlas en la concha madre perla, en el fondo del mar, donde están envueltas por la presión eterna. Flores esparcidas en la tierra en un caos de mil colores. Es la hora nuestra, de flores y de cantos, de sonrisas triunfales, de saltos sobre humanos, de jadeantes carreras, de rocíos de luces. En la vida gozamos del dulce humus como la hiedra en su inmenso arco, donde en tierra gloriosa y contenta sus miles y miles de raíces penetrantes. La hiedra en el arco, la madre selva del perfume embriagante y persistente que enmaraña y vence toda la vegetación que la circunda. Así es nuestro amor, oh muchacha divina, hija predilecta del amor, ninfa del reino de Venus y de Minerva. El año pasado, el primero de noviembre, en una isla de tu patria, me emborraché de verde y me enloquecí tras las brisas de las oscuras aguas del Plata. Era un domingo húmedo y caluroso, embarca entre música, canto y sonrisas, perdido entre los brazos libres de la naturaleza. Gozé todas las alegrías, te pensé cada momento, te tuve presente en cada nonada que llamaba la atención de mi mente y de mis ojos. En ese domingo tú estabas ausente y al regresar te relaté entusiasmado las maravillas de aquel día. En la voz tenía los acentos de un canto de amor, en el pensamiento una fantasmagoría mil veces diversa de tantas cosas indescriptibles que el labio no sabía detallar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!